Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy veremos cómo cambiar de cuenta de Netflix en Smart TV. Para esto vamos a ir a nuestro Netflix dentro de nuestro Smart TV, como vemos tanto en el menú de las cuentas como en el interior de las cuentas, si entramos nos damos cuenta de que no está la opción de cerrar sesión de Netflix, tenemos la opción de salir de Netflix pero eso nos llevará al menú principal de nuestra Smart TV, pero no nos cerrará sesión de Netflix que es lo que queremos, lo que vamos a hacer es volver a los perfiles de Netflix y con la ruedita o las flechitas de nuestro mando vamos a hacer el siguiente comando para que salga el menú oculto de Netflix donde podremos cerrar sesión, entonces vamos a darle dos veces a la flecha de arriba, dos veces a la flecha de abajo, izquierda, derecha, otra vez izquierda, derecha 1, 2, 3 y 4 veces seguidas a la flecha de arriba y le damos al botón central de enter o ok, inmediatamente después de eso nos va a salir la opción de poder cerrar sesión e iniciar sesión con la nueva cuenta, este es un pequeño truco que puedes utilizar para cerrar sesión y cambiar tu cuenta de Netflix en Smart TV, esperamos que este video te haya sido útil, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.